Lionel Messi y Barcelona, una verdadera historia de amor. Puro, loco y devoto. Pero como toda historia de amor, tiene sus altibajos. Ahora estamos viendo la peor etapa de la relación de estos amantes. Discutieron notablemente y Leo se fue con otro. Ahora, Messi es la gran esperanza del principal enemigo del Barça en el escenario europeo, el PSG. El PSG se une con la Liga de Campeones, y Messi es su carta de triunfo en la batalla por el título más prestigioso del fútbol mundial de Clues. Mientras Leo firmaba un contrato hasta el verano de 2023, el siguiente sueño se hizo común entre los seguidores del Barcelona. Messi regresaría al Camp Nou en el verano de 2023 y va a pasar su última temporada con la camiseta blaugrana. De hecho, tal escenario es bastante real y ya hemos discutido ese giro de los acontecimientos con ustedes. Pero, ¿y si te decimos que las posibilidades de que Lionel regrese a su equipo de campeón? ¿Casa como futbolista son casi nulas? Es algo bastante impactante de escuchar, ¿no? ¿Pero por qué? Este es Leo Messi, el mejor jugador de la historia del Barcelona. Quiere volver, y el presidente de los catalanes Joan Laporta no ha dejado de repetir. Las puertas están siempre abiertas para Lionel. Aunque parece que esas declaraciones son solo palabrería política y nada más. Bien amigos, en el video de hoy hablaremos del tema. Aquí tienen cuatro razones por las que Messi nunca volverá al Barcelona como futbolista. ¿Están listos? Entonces empecemos. ¡Gracias! 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 La Porta quería hacerse una foto con Messi durante el Balón de Oro de Diciembre. Así el público podría pensar que su relación sigue siendo cordial. Sin embargo, Jorge Messi evitó que esto sucediera. Y punto efectivamente. No había ninguna foto conjunta de La Porta y Messi. Un dato bastante elocuente. Balón de Oro para Messi. Muy feliz porque él se lo merecía. No hablamos en París, pero estoy orgulloso de que el Barcelona formara parte de ese premio. Dijo La Porta tras la ceremonia, confirmando su relación un tanto tensa con la leyenda del Barça. ¿Qué dice el propio Lionel Messi sobre el posible regreso al Barcelona? A pesar de que el gran argentino se fue de la capital catalana a principios de agosto y ya estamos en enero, la pregunta sobre su regreso al Barcelona se le hizo a Leo. En noviembre en la presentación de Dani Alves, La Porta conmociona a la comunidad futbolística con las siguientes palabras. No descarto la vuelta de Messi e Iniesta. Hoy vuelve Dani. Mañana puede haber otros. Messi e Iniesta están espectaculares. No puedo predecir el futuro, ya que siguen jugando pero han hecho grande al club. Siempre los tenemos en cuenta. Aunque ahora tienen contratos con otros clubes y hay que respetar eso. Pero en la vida nunca se sabe. La Porta no descartó el regreso posible de dos leyendas de inmediato, Messi e Iniesta. Y aquí está lo que respondió Lionel. Las palabras de La Porta sobre el posible regreso de Iniesta y el mío. Como jugador, siempre dije que en algún momento volveré al Barça porque es mi casa y porque me voy a vivir allí. El propio Messi no está seguro de si volverá al Barcelona como futbolista o no y esto hace que lleguemos a la razón número 2. Siempre he dicho que me gustaría mucho ayudar al club. Me gustaría llegar a ser director técnico en algún momento, aunque claro, no sé si será en el Barcelona o en otro lado. Pero si la oportunidad está allí, quiero aportar al Barcelona, porque ese es el club que amo. Ojalá el club pueda volver a crecer y volver a ser el mejor del mundo, dijo Messi en noviembre de 2021. Atención chicos, Messi no habla de la temporada de despedida, como si supiera algo. Habla de su deseo de ayudar al club ya en un nuevo rol, el rol de director técnico. Tal escenario no se descarta y por eso, dice en la puerta a Messi, las puertas están abiertas para ti. Parece que la mejor opción para Leo y la actual dirigencia del Barça es el partido de despedida de Lionel Messi en el Camp Nou, que llegará al mundo entero en las pantallas de TV y smartphones. Messi y su padre tienen desde hace tiempo un plan de retiro. Esto no es un secreto para nadie. Los spoilers se revelaron todavía en verano de 2020 e incluso a lo largo de 2021. Cuando Messi envió el burofax a Bartomeu en el verano de 2020, el Manchester City se acercó de inmediato al padre de Leo con una oferta. Dos años en el El Tijad más dos años en la ciudad de Nueva York, en la MLS. Sí, has oído bien. Lionel y su padre insinuaron a todos en ese entonces, Messi pasaría los últimos años de su carrera en la Liga Americana. Siempre he tenido la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de saber cómo es esa liga, cómo es la vida allí. Me gustaría más adelante mi carrera, pero si pasa o no, no lo sé. Dijo Messi al comienzo del nuevo año. Esto no es solo un sueño, sino un plan real que ya se está implementando. Leo y Jorge ya hablaron con el dueño del Inter Miami, David Beckham, y acordaron una posible salida en el verano de 2023. Los compañeros de Messi en el nuevo club podrían ser sus mejores amigos, con los que suele compartir vacaciones, Luis Suárez y Cés Fábregas. Actuar junto a tus mejores amigos en una de las ligas más espectaculares del mundo y vivir en una de las ciudades más coloridas del mundo al final de tu carrera. ¿Por qué no soñar un poco? Y solo dentro de un tiempo, un regreso largamente esperado a Barcelona en el papel de director técnico. En conversaciones privadas, Laporta expresa plena confianza en que el club tiene los recursos para fichar al delantero estrella del Dortmund. El vacío tras la marcha de Messi se llenará tanto a nivel deportivo como comercial. Además, esto aumentará las posibilidades de atraer patrocinadores. Joan Laporta quiere que Haaland llegue a ser lo que ha conseguido Ronaldinho en su primera etapa como presidente del club. Laporta está obsesionado con Erling, informa el periodista Gerard Romero. Fue el noruego el elegido para el papel de Messi, la principal estrella del club con el plan B, Ansu Fati. Haaland va a recibir un contrato de 30 millones de euros al año y ese aspecto bloquea el posible regreso de Messi al Camp Nou. Sí, estamos hablando desde las reglas del juego limpio financiero, que son bastante severas en la liga. En caso de que Leo pueda volver al Barça con Haaland en la plantilla, pues solo por unas condiciones de contrato modestas, ¿aceptará? Hablando sinceramente, lo dudamos. Amigos, les hemos enumerado cuatro razones por las que Lionel Messi nunca volverá al Barcelona como futbolista. ¿Están de acuerdo con nuestros puntos? Discutamos este tema calorado en los comentarios. Si disfrutaron de este video, por favor denle a me gusta y por supuesto suscríbase. Cuanto más avancemos, más interesante se volverá. Pues el canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente.